Pocas veces uno se sorprende en la vida cuando suceden estas cosas, pero es realmente imprescindente. Un video rescatado del apocalipsis, de Abraham, Isaac y Jacob. Es algo increíble que se haya podido recuperar este video, gracias a London Week, el Reino Unido. Pasa lo siguiente, teníamos solamente registros fotográficos de este enorme gol de Perico León, donde Chumpitaz recoge una pelota desde atrás, se la roba al delantero argentino que venía en este caso por la banda derecha. Al rescatarla Chumpitaz empieza a avanzar por la banda izquierda, logra burlar a un mediocampista argentino y visualiza a Perico León que metía el pecho a la 18. A 6 o 7 metros, más o menos de la 18, Chumpitaz le mete un pelotazo que Perico León logra matar de pecho y bombearla un poquito, más o menos metro y medio, para hacerle el globito al arquero argentino, un semiglobito y marcar el 1-0 que luego nos llevaría a la bombonera, donde Cachito cerraría la clasificación con dos goles inolvidables. Un Perú que clasificaba a México, luego clasificaríamos a Argentina 78 y después clasificaríamos a España 82 y comenzaría la debacle del fútbol peruano. 36 años, no asistiríamos a un mundial, sin embargo, este gol rescatado desde el apocalipsis. Este es el quinto evangelio del fútbol de Perico León, el gol de Perico León, a la artesina de Lima de Perico León. ¡No les bendigo!